Hola, soy Malitzin Cortés y soy artista en residencia del laboratorio de inmersión BBVA y CCD. Mi pieza se llama Hiper-D, Hiper-Sueño, y habla justo de los hiperobjetos, que no podemos abrazar con la conciencia, digamos, ¿no? Como por decir la información, el cambio climático, son hiperobjetos porque son conceptos muy vastos y que son completamente reales, escalables, pero son tan grandes que es muy difícil que los podamos dimensionar, digamos, que en una realidad inmediata. Nos traspasan todos los días, pero no podemos como entender su real dimensión, ¿no? O sea, se vale de los soportes inmersivos. En este caso, pues yo estoy utilizando realidad virtual para poder hacer una ficción absoluta, porque en la realidad virtual, pues los objetos no son como son en la realidad, pero sí nos permiten sentirnos como confinados por ellos, digamos. Y también de cómo poder, mediante la escala y mediante una ficción como de sonido más cinematográfico, llevar al espectador a una experiencia narrativa, pero también sensitiva.